El reinado del príncipe Carlos importa menos que el de William y Kate. Cuando se trata del futuro de la monarquía, ha afirmado un historiador real. El príncipe Carlos ha sido el heredero más antiguo de la historia británica. El futuro rey celebró recientemente su 73 cumpleaños pero su ascenso aún puede tardar un tiempo, ya que la reina parece no tener intención de alejarse de los deberes reales en el corto plazo. Sin embargo, durante los últimos meses ha habido una creciente especulación sobre el futuro de la familia reina. Esto se debe a que la reina Isabel II, de 95 años, se vio obligada a retirarse de varios compromisos reales debido a su mala salud. Después de cancelar su aparición en un servicio del Domingo del Recuerdo debido a un esguince en la espalda, su majestad ha estado llevando a cabo tareas de escritorio ligero. Estos deberes incluyen pasar por su Redbox diaria a realizar audiencias virtuales a través de un enlace de vídeo desde el castillo de Windsor, donde está descansando, según las órdenes del médico. A medida que crece la preocupación por la salud de la reina, también surgen preguntas sobre el futuro de la monarquía al final de su reinado. El historiador real Dr. Ed Owens afirma que William y Kate serán clave cuando termine su reinado. Dijo a Express.co.uk, una vez que la reina Isabel II se haya ido todos los ojos estarán puestos en ellos. En muchos sentidos, el reinado de Charles importa menos que lo que viene después de él. Los cambriches son el verdadero atractivo ahora para la monarquía. Según YouGov, Charles se ubica como el sexto miembro de la realeza más popular, detrás de William, Kate y también de su hermana Anne, quien recientemente también venció a su hermano en lo que respecta a la cantidad de compromisos reales llevados a cabo en lo que va de año. Una encuesta realizada por YouGov en noviembre también señala que poco más de un tercio, 34%, de los participantes piensan que la realeza será un buen rey. Mientras que el 33% piensa que no lo hará, y el último tercio dice que no está seguro. Mientras que el 34% piensa que no lo hará, y el último tercio dice que no lo hará, que no lo hará, y el último tercio dice que no lo hará, y el último tercio dice que no lo hará, que no lo hará, y el último tercio dice que no lo hará, y el último tercio dice que no lo hará,